Señores, esta noche viajaremos por el universo, descubriremos destinos increíbles, lo nunca visto, lo insolto, el espacio exterior, otra dimensión. Señoras, señores, caballeros, caballeras, damas y damos, os presento una de las grandísimas páginas, supuestamente Pro Xbox, señores, podría ser Pro Xbox. Y vamos a ver un mundo alternativo, un mundo videojuegos en la cual no se habla de ninguno de sus videojuegos porque no existen. Esto es como si eres un caballero sin caballo, como si eres un soldado sin tu arma. Pues esto es ser el Xbox. Esto es ser el Xbox, señores. Generación Fanboy Box. Esto, señores, esto es, esto es Xbox. Los juegos de Xbox Game Pass dominan, dominan la lista de deseos de Steam. Ya tengo que coger el mandito para bajar el volumen. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a analizar el titular. Los juegos de Xbox Game Pass, ya se me escapa el gage, dominan la lista de deseos de Steam. Hablando en plata. Hay que ser tieso, tieso, pilero, tieso, más tieso que un palo. Pero tieso. Pero tieso, o sea, me voy a Steam. Me voy a Steam, sitio de juegos digitales a precios de tiesos. Pero, pero lo que hago es buscar juegos para poder jugar en el Gage Pass un servicio que te lo sacas por un euro. Por un euro. Por un euro. Y para gastarse un miserable euro, un dólar, libra, o cien pesito era, eran cien pesitos, Willy, o mil pesos. El eurito, cien pesitos. Para coger el servicio. Y tengan que ponerse a buscar juegos en una lista para decir, ¡oh Dios mío! Cuando reúna mis cien pesitos del Game Pass, podré disfrutar de la Xbox maravillosa. O sea, es que es, señores, es que es, es algo espeluznante. Y más, como quieren meterte el titular de, ¿qué puede dominar Xbox? ¿Xbox qué puede dominar? Pues gente que es tan tiesa que se pone a hacer una lista para ver qué podría jugar en el Game Pass para en el futuro poder gastarse el pesito, el eurito, el dólar, para disfrutarlo, señores. En titular. Seguimos. Impresionen de Dead Island 2. Ya hemos jugado y no queríamos parar de hacerlo. Xbox Game Pass. Juego multiplataforma. Seguimos de nuevo Xbox Game Pass. Parece, separen máquinas. ¡Brutales! Los dos robahoras de la próxima semana en Xbox Game Pass. Seguimos. Solo Game... Esto es, la página de Xbox es Game Pass. Soy tieso. No me puedo permitir comprar un juego de salida. Tiene que ser que lo metan en el Game Pass. Y ya no pago directamente el euro del Game Pass. Hago una lista de deseo cuando haya algunos juegos que pueda jugar. Me gastaré el ahorro del eurito, dólar, 100 pesitos del Game Pass, señores. Brutal. Esto es absolutamente vergonzoso como está hecho esto para que toques y te comas la publicidad, eh. Mira. Mira que yo me quejo. Mira que me quejo de la mala optimización del Twitter y eso. Pero la asquerosidad que las páginas todas de Xbox, Willy, te ponen un montón. Mira, mira. Encima es invasivo, tío. Encima que no quiero que me aviséis de nada que Xbox es basura. Es veneno. Y lo vemos con su página, señores. Te salen un montón de cookies. Que he aceptado infectar mi móvil con todos esos cookies invasivos que te meten. Y que si quieres ver la página esta de mierda, tienes que aceptarlo. Cuando le das a administrar y quitarlos, no puedes. ¡No se pueden quitar! Para que veáis que me he sacrificado por vosotros. Mira que un montón de veces me han salido noticias de estas de fabulosas del Gay Pass, del Papa Spencer y toda esta mierda y que cuando entraba y me salía todo eso que no podía quitar, lo habéis visto en directo. Que he rechazado entrar. Me he sacrificado mi móvil este viejo para que me los pien a muerte los de Microsoft por vosotros. Vamos. De nuevo. Siguiente noticia. ¿A cuál de ellos estás jugando? Estos son los juegos más populares de Xbox Game Pass. Seguimos. No se habla de ningún juego exclusivo. Ni los hay ni si los vuelve. Seguimos. ¡Compra de Activision! ¡Sony acusa a Microsoft de estas dos cosas! ¿Qué cosas? Para que te metas y cliques. Para que te metas y cliques. De nuevo. No se habla de ningún juego de Xbox. ¡Revelados los horarios de descarga para la beta de Diablo! De nuevo. Nada de equipo. ¡Ya disponibles estos dos juegos en Prime Gaming! O sea. Aquí todo. Todo en esta página es Gay Pass, Guerra contra Sony y descargar cosas gratuitas. Esto es el contenido. No hay planes para Diablo en Xbox Game Pass. Un vistazo al rendimiento de la demo del remake de Resident Evil 4 en Xbox Series XS. Para quejarse de nuevo de un multiplataforma. Porque la Play va mejor. ¡La conspiración PlayStation masonica! Multiplataforma. Estas son las recompensas semanales de Halo Infinite. Ni entrarán los pileros porque no juegan al juego. No hay planes para Diablo en Xbox Game Pass. Ya comienzo tus semanas con 8 juegos gratis. Gratis. De Epic Game Store. Esto es ser un pilero, señores. Esto es ser un pilero. Ser tieso, perdido. De tener que hacer una lista de deseos para en un futuro adquirir el Game Pass cuando esté en oferta por el eurito. Increíble, señores. De verdad. Eso a mí de lista de deseos de juegos para Game Pass. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Que yo he pagado dos meses de HBO casi 10 euros para ver la serie de Las Sofás nada más. No digo, no. Yo me voy a esperar a que esté en todos los capítulos de Las Sofás. Luego voy a ver una lista de deseos de serie. Entonces pago eso y me veo todo y ya hasta que no salga otro de esos. ¿Qué tiesos, tío? Que es un puto euro. Que es un euro. En Xbox, en lo que es la consola, tiras de cuentas diferentes. Pero es que en el PC a cada instante te puede hacer las cuentas de un euro con la tuya, original. Que no te tienes que hacer cuentas de terceros. Imaginaros ya en Xbox lo que lo malvenden. Pero es que en PC todavía es más fácil. Me sale a cada instante publicidad para que coja y renueve el Game Pass de un euro que lo cogí una vez para pasarme el de Medium. Soul Calibur. Fan de la saga Soul Calibur, el futuro puede traerte una alegría. Impresiones de Halo Infinite temporada 3. ¿Alguien juega al Geilo, señores? ¿Alguien juega al Geilo? Xbox Mobile Platform es una de las primeras áreas que creará Microsoft al comparar... Todos, señores. El contenido de esto es tiesos que tienen que descargarse demo y juegos del Game Pass y quejarse de Sony. Esto es el contenido. ¿Dónde están aquí los futuros juegos de Xbox? ¿Dónde están los futuros juegos de Xbox? ¿Dónde están? Mira todo. Game Pass, Game Pass, Game Pass. ¡Oh, Dios mío! Phil Spencer ha visto recientemente el esperado Hellblade 2. ¿Os acordáis el Phil Spencer dos años antes? Dos años antes de que saliera el Geilo Infinite este que decía que lo había disfrutado increíble que el juego estaba perfecto y era mentira. No había nada del juego. ¿Os acordáis que él lo estaba jugando? ¿El sinvergüenza? Pues esto es ser equivocos, señores. Ser un tieso. Un tieso que solo tiene envidia de la gente que tiene su tele, su Play 5 y que puede disfrutar de los juegos. Para todos los demás ser un pilero de más, señores. Nos vemos.